El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES en la provincia cuenta con nuevos directivos. A partir de hoy asumió el cargo de director provincial de la institución de los afiliados, Cristian Peñafiel, que sostiene que llegó al cargo gracias a la confianza del presidente del Consejo Directivo del IES, Manolo Rodas. Yo encargo del Consejo Directivo, la persona de su presidente, doctor Manolo Rodas, me encuentro iniciando las funciones como director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los objetivos y metas que nos hemos propuesto son aquellos que busca el directorio, el Consejo Directivo, no son aquellos que transparentar la gestión, una gestión transparente en todos los ámbitos, en todas las competencias que nos correspondan, en contratación pública, en adquisiciones, en fin, en todo acto administrativo, transparentar el mismo. Otro eje importantísimo es conseguir o brindar una atención de calidad y calidez a todos los jubilados, pensionistas y afiliados. Entre sus metas también está la modernización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a nivel de la provincia. Asimismo, como eje principal, tenemos la modernización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en lo que tiene que ver a dotar de la mejor infraestructura, tanto física, equipamiento a todas las unidades, personales y personal también, es decir, mejorar en todo lo que. En el transcurso de los días me iré enterando de cómo está la situación, ya en la dirección provincial, comunidad administrativa, cuanto en las unidades médicas que contamos acá en la provincia. Y en partudo de ese análisis, de ese evaluación, iremos tomando las acciones que correspondan en pro o en búsqueda de los objetivos planteados. Junto a Cristian Peñafiel, que es un profesional de derecho, asumió también el cargo de director administrativo del Hospital del Día, Francisco Ramírez, profesional que días atrás se desempeñaba como director del Servicio de Rentas Internas y ahora le apuesta al mando de esta casa de salud. He sido nombrado como director administrativo del Hospital del Día, de aquí de la ciudad de Azogues, una designación que recae con un voto de confianza del presidente del Consejo Directorio del IES, el doctor Manolo Rodas y a su vez el director general, el doctor Carlos Vallejo. Simplemente nosotros venimos a través de esa gestión de transparencia, a sumarnos a este gran equipo de trabajo del cual tenemos las mejores referencias, venimos a sumarnos y aportar en lo que más podamos para cumplir los objetivos planteados por este hospital que brinda una gran cobertura aquí dentro del cantón. Anotó que trabajará de manera conjunta con el director médico de la Casa de Salud, el doctor Luis Abad, para superar cualquier inconveniente que se presentara. Vamos a trabajar de manera conjunta con el doctor Abad, hace unos momentos reunimos con la ingeniera Diana Romero, más o menos vamos a ir un poco delineando el plan de trabajo que nosotros vamos a tener aquí, algunas fallas que de hecho deben haber, vamos a tratar de ir corrigiendo, pero obviamente siempre trabajando de manera coordinada dentro del ámbito del respeto, de la socialidad, que es lo principal y sobre todo tratar de brindar una atención de calidad a los afiliados. Noticiero Contacto, Román Matute.